Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos hoy aquí? Nuestra antigua lavadora por ultrasonidos, que tan buenos momentos nos ha dado. Y os preguntaréis, ¿por qué está aquí otra vez? Porque nos despedimos de ella y vamos a ver su sustituto o su sustituta. Y aquí tenemos el paquetito. Parece que los reyes han llegado este año antes de tiempo. Vamos a darle caña a la cuchilla. Abrimos el precinto. Perdonadme, pero no suelo abrir cajas. Los que abren más cajas que yo supongo que estarán diciendo, vaya pardillo, este se va a cortar. Y bueno, en su interior lo que hay es estas instrucciones, que la verdad es que son muy escuetas, ya veréis que no son gran cosa. Y vienen dos paños para secar la lavadora cuando hemos acabado. Cosa que yo tampoco uso, porque uso papel de cocina. Eso sí, todo muy bien empaquetado, muy bien envuelto. Y en su interior, la lavadora, que es lo que me interesa. Trae todo. El cable, las cestas, la tapa, en fin, no falta nada. Y aquí ya tenemos. Ultrasonic Cleaner. Y vemos en la parte inferior lo más interesante de esta lavadora, lo que me ha hecho decantarme por este modelo, que es el transductor. Este transductor es, podemos decir que es de un diseño profesional. Está compuesto por dos masas, en las que entre ellas, entre estas dos masas, están los discos de piezoeléctrico, de material piezoeléctrico, que es el que se dilata y se contrae a medida que se le va aplicando las tensiones. Y no son los discos de material cerámico piezoeléctrico los que están pegados directamente al fondo de la cubeta, sino que es esta masa, que aquí está numerada como M1, la que está enganchada o conectada o pegada a la cubeta. Y eso es crucial, no solo para que aumente su rendimiento, sino que también es crucial para que dure más. Voy a desmontar la lavadora para que no solamente veáis el esquema de cómo es este tipo de transductor, sino que lo veáis físicamente. Aquí podéis ver las dos masas metálicas y entre ellas los discos piezoeléctricos. Podéis ver los terminales positivo y negativo que llegan a estos discos. Y este gran tornillo que une todo el conjunto. Todo ello está pegado, está unido al fondo de la cubeta. Eso no solo hace que actúe como un percutor, sino que además hace que el calor que provocan los discos al contraerse y al dilatarse, no se transfiera directamente al pegamento, sino que se disipan estas masas que están en contacto con ellos. Se trata de la versión que no calienta los líquidos de limpieza, porque es más económica y además puedo calentar los líquidos en el microondas de una forma más rápida. Os muestro un poco más a fondo lo que contiene esta bolsa. Como veis, las instrucciones van acompañadas de un par de paños para poder limpiar o secar la lavadora cuando ya la hemos utilizado. Yo los voy a guardar porque no los uso. Yo uso papel de cocina secante, que me va muy bien. Un triangulito que nos indica que ha pasado los controles de calidad. Y un manual muy escueto, que es más un folleto de propaganda de otros modelos que hace la marca, que un manual al uso. En el que el funcionamiento de la máquina se explica en una cara de una hoja. Como podéis ver, la tapa superior está muy bien protegida para que llegue a nuestras manos sin ningún rayote, sin ninguna marca. Retiro el protector, que es algo que siempre he visto a muchos youtubers que hacen cuando hacen unboxings, cuando hacen aperturas de cajas, que quitan ese protector y es muy, muy satisfactorio. De los seguidores del canal ya conoceréis esta lavadora. La lavadora que hemos utilizado en muchas de las restauraciones y reparaciones que hemos hecho en el taller. La verdad es que cuando la compramos, incluso durante mucho tiempo, ha funcionado muy bien. Nos ha dado muy buen resultado. Pero de un tiempo acá, hará cosa de un mes, dejó de funcionar, dejó de ser tan eficaz y tan potente en la limpieza. Eso lo podemos ver simplemente poniéndolo en marcha con agua y a la máxima potencia. Ahí deberíamos ver unas olas, unas ondas que ya no aparecen. Os voy a poner imágenes de cuando era nueva, imágenes de nuestro vídeo cuando hicimos la presentación de esta lavadora, que al comienzo era muy eficaz. En ellas podéis ver estas ondas de superficie, estas olas que provocan la vibración ultrasonica. Pero ¿qué ha podido pasar? Para ello, vamos a abrirla, para descubrir qué ha ocurrido en su interior. Al abrirla, salta a la vista que el causante es el transductor ultrasonico que está pegado al fondo de la cubeta. Más de la mitad del disco piezoeléctrico presenta señales de haber sufrido una elevada temperatura. Esa temperatura ha provocado que el material adhesivo que hace que el disco esté en contacto con el fondo de la cubeta se haya quemado. Al quemarse, el 50% de la superficie del disco se ha despegado. En estas imágenes podemos ver cómo ya no está en contacto. Esto ha sido provocado porque el uso prolongado a alta potencia ha generado más calor del que podía aguantar el adhesivo. Esto, como ya expliqué al principio, con el nuevo transductor no ocurrirá, ya que el calor no se transfiere directamente al adhesivo, sino que hay una masa metálica entre medio. Si estáis utilizando este tipo de cubeta, os aconsejaría no utilizarla a máxima potencia durante más de unos 5 minutos, ya que os puede ocurrir algo muy parecido a lo que nos ha pasado a nosotros. Algo muy importante también es fijarse en estos dibujos que nos indican que no debemos utilizar la lavadora en seco, sin líquido en su interior, o bien con menos de la mitad o más de tres cuartas partes de líquido. Tenemos el temporizador, el encendido y este botón de gas que no tengo ni idea para qué sirve. Debe ser algo así como eliminar las burbujas que se han producido en el interior del objeto que estamos limpiando, pero la verdad es que no le encuentra mucho sentido. Vamos a realizar una pequeña prueba, para ello rellenamos la cubeta con agua y utilizamos un recipiente metálico con nuestro líquido de limpieza. Una vez realizado el ciclo de limpieza de unos 5 minutos, esta caja aparece tal que así. La verdad es que el resultado es impresionante. Vamos a realizar otro test con un armís, un brazalete, en el que también aplicamos nuestro líquido de limpieza, que ya sabéis que lo elevamos a unos 65-70 grados para que esté a una temperatura más bien elevada. Y ponemos la lavadora en marcha. Las imágenes están aceleradas, claro está. Pero el ciclo de limpieza dura unos 5 minutos. Bueno, unos 5 no, dura exactamente 5 minutos. Antes de retirar la pieza la agitamos un poco para eliminar los restos de suciedad que puedan haber depositados encima de la pieza, que en este caso está limpia, pero puede tener suciedad todavía encima. Y el resultado es este. La verdad es que lo veo perfecto. Aquí lo vemos en más detalle cómo ha quedado el armís, el brazalete de este reloj, que bueno, data supongo que de los años 70. Esto es de un reloj vintage. Y ahora os muestro una pequeña prueba, un pequeño test que podemos realizar con este tipo de máquinas para determinar si realmente está limpiando por ultrasonidos o simplemente está agitando el agua y no hace nada. Lo único que tenemos que colocar es agua y una hoja de papel de aluminio. En poco tiempo el efecto de cavitación provocará una erosión, una corrosión en el material. La cavitación es la explosión de microburbujas que se producen en el interior del líquido al someterlo a bajas presiones. Un líquido a baja presión es más fácil que se evapore y los ultrasonidos producen áreas de baja presión dentro del líquido, lo que hace que a baja temperatura, a temperatura ambiente, se evapore. Y las explosiones de estas microburbujas de vapor son las que provocan esta erosión en la superficie del metal. Una vez finalizado su uso, solamente queda secar la cubeta y ya está. Ya os digo, yo no utilizo los paños que vienen con la máquina, siempre he utilizado estos papeles secantes de cocina que me dan muy buen resultado. Y con este par de piezas que hemos limpiado y que nos han servido para testear el funcionamiento de esta lavadora ultrasonica o de ultrasonidos, me despido. Ya sabéis, soy el relojero aficionado y si os ha gustado, tenéis un montón de botones a los que podéis darles que nos ayudan bastante y si no os ha gustado, también tenéis otro botón para darle mucha caña y hacer patente vuestra queja. Así que me despido, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!